Eres feliz, cuando consigues que comente, sea feliz, como el que caiga el salario. Ya inicia, aquí y ahora, con Fito Soler. Comenzamos. Ay, buenos días. Buenos días a todos para decirles que hoy, Toño, mi querido Toño, buenos días. ¿Qué tal, Fito? Muy buenos días. Qué bueno que tenemos imágenes. Sí, qué bueno que tenemos imágenes. Si no, sería cabrón a la cosa. Hoy se celebra el Día Internacional del Orgasmo. Oye, qué bonito. Sí, qué maravilla. Qué práctico. Sí, total. Fíjate, nada más. Qué desestresante. Yo nunca me imaginé que hubiera un día esto. Oye, pues yo tampoco, pero hoy en día todos celebramos. Todos se celebran, efectivamente. Y ojalá, creo que celebrar un día, el Día del Orgasmo, pues es más benéfico que celebrar. Luego muchas otras cosas más, ¿no? No demoran. Un santo, San Orgasmo. San Orgasmo. San Orgasmo, efectivamente. Entonces, la ocupación hotelera es sobre todo motelera. Oye, ahí no podrías decir San Orgasmo, virgen y mártir. No, para nada. Tal vez mártir, pero virgen. Pero no. Bueno, quién sabe a lo mejor. Totalmente, no. Pero fíjate que, bueno, pues ya los que lo celebraron en algún motel allá, en el potro salvaje, ¿no? Porque hay unos moteles que tienen potro salvaje, que no sé cómo funcionan. Ah, ¿te acuerdas cuando fuimos a hacer un reportaje para televisión? Sí, ¿te acuerdas qué éxito tuvo? Sí, qué éxito tuvo de los moteles. Sí, esa ocasión estuvo muy padre porque entramos a uno de estos lugares, estos conocidos lugares, que, bueno, mucha gente se hace del avión, de que, oye, ¿y cómo es? Sí, sí. Y aquí, ¿para qué es? Oye, ¿y esto que da vueltas aquí? Aquí pones el dinero. Ay, ¿en serio? Como que nadie cree. Sí, como que nadie cree. Como que se hacen del avión. Sí, sí, sí. Pero yo creo que muchas de las personas han ido. Todos han ido, han ido. Oye, pero estuvo padre, ¿no? Sí, ese reportaje estuvo bonito. ¿Te acuerdas de esa habitación que nos mostraron que tenía un estacionamiento como para cinco carros? Efectivamente. Con alberca. Con alberca. O sea, como para... Una fiesta, ¿no? Una fiesta, sí, una fiesta allí orgásmica. Así es. Y nos platicaban ahí los encargados de este lugar, de este motel, que, bueno, en esa suite se han pasado muchas personalidades, muchas personas conocidas, ¿no? Muchas personas conocidas, de los cuales, si me quieren escribir, daré sus nombres. Sí, pero por el momento, no. Por el momento, no. Así como la lista de Schindler es la lista de Fito. Sí, así es, así es. Oye, sí, sí, sí. Oye, además es quincena. Bendita quincena. Bendita quincena. Oye, cada vez los meses, a mí me pagan por mes, bendito sea Dios. Pero cada vez los meses se hacen más largos, 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 largos. Bueno, es que hay personas que les pagan por quincena, ¿no? Y hay personas. No te puedo decir lo mismo. Y hay personas que cada mes, este, nos cae ahí nuestro chivo, ¿no? Híjole, pero es larguísimo el mes, ¿eh? Porque, bueno, dices. Se acaba el dinero, ¿no? Ya es día 31, vas al banco, ya te depositaron. Y en ese momento, pues, ya tienes que hacer la transferencia para esto, para el otro, no sé cuánto, ta, 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 ta. Sí, 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 efectivamente. Y ya, como para el día 3, ya dices, híjole, yo creo que ya mejor no gasto, ¿no? Sí, efectivamente. Y tienes que aventarte otros 27 días. Pero ahorita es fin de semana, así que pónganle en su madre a la quincena, total. O sea, ya luego ya veremos cómo le hacemos, ¿no? Es fin de semana y todavía de vacaciones, ¿no? Y todavía de vacaciones. Y además, este, hay muchas casas de empeño, ¿no? O sea, eso es lo de menos. Hay muchísimas casas de empeño. Oye, por cierto, ¿cómo han proliferado las casas de empeño? ¡Qué bárbaro! Pero yo creo que en cada esquina hay. Sí, hay unas que dicen, este, autolana y no sé cosas. Y sigue manejando, o sea, que vas, empeñas tu coche y no te lo quitan. No, pero no hay... Por el momento, pero ya después no te andan correteando, ¿no? No, pero no tiene madre una que vi en mi pueblo a la entrada, a la entrada en el pueblo. Una pancarta gigantesca, gigantesca, y la pancarta dice, traiga las escrituras de su casa. Ahora... Imagínate nada más, ¿eh? Eso nunca lo he visto en ninguna otra parte. Oye, pero las que todavía dan más miedo son las que te dicen, te prestamos dinero, no checamos buró. Ándale. O sea, ahí lo que vas es que somos tan canijos que te prestamos lana. Y si no pagas, nos vale sombrilla si tienes, estás en buró de crédito, te cobramos como de lugar. Sí, como de lugar, como de lugar, desde luego. Bueno, hay gente que se ha dedicado a la... Antes pues nada más era el famoso monte de piedad, ¿no? Así es. Era monte de piedad. Y bueno, ¿qué me dices? En todos los lugares existen los que prestan lana, ¿no? Los agiotistas. Ah, sí, los agiotistas. Y unos muy cabronsísimos. O sea, que qué bruto, ¿no? De veras, ¿eh? Son mortales. De pagar y de pagar y de pagar. El otro día, cuando yo era estudiante, cuando fui estudiante, entré, pues llevé mis libros y mi grabadorcita y todo, ¿no? Al monte de piedad. Y luego yo estaba allí y dije yo, bueno, bueno, si la reina Isabel empeñó sus joyas, ¿yo por qué no voy a empeñar mis cositas estas? ¿No? O sea, mis cositas... ¿Empeñó sus joyas o enseñó sus joyas? No, 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 empeñé mis joyas, ¿no? Mis cositas siempre las traigo bien puestitas, ¿no? O sea, las empeñaste tú, no las enseñaste. No, no las enseñé. Pero para empeñarlas las tienes que enseñar, ¿no? Sí, pues sí las enseñé y ya te las valúan. Sí. ¿Las valoraron? Las valoraron, sí, 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 sí. ¿Y sí dieron buena lana? Pues, como es chiquita mi grabador en ese tiempo. Ah, la grabadora. Ya estás como, me lo paro. El taxi. Sí. Era tu grabadora, la chiquita. Mi grabadora, la chiquita, sí, efectivamente. ¿Pero te ha salido buena la grabadora? Bastante buena. Sí. Sí, sí, luego la cambié. ¿Has grabado a mucha gente? Mucha gente. Sí, efectivamente. Oye, ahorita que dices. Oye, ¿y cuando se las pones enfrente no se espantan? No. ¿La ven con gusto? La ven con gusto. La ven con gusto. Fíjate que hubo un gobernador, ya hablando de grabador. Ya está, me estoy sonrojando de todas las cosas que estoy diciendo. Perdón, perdón. O sea, ya, y en serio, que hubo un gobernador que, pues, acababa yo de salir de la facultad, ¿no? Con un grabador sota de este tamaño, ¿no? Y pongo la grabadora y le pregunto y le pregunto. Y el gobernador se reía. Y yo decía, bueno, ¿por qué? A mí me temblaba el calzón, ¿no? Pues, estaba entrevistando. Era mi primera entrevista. Y luego, con un gobernador. Y al rato que me dice, que cuando termina la entrevista, que me llama para un lado y me dice, prenda la grabadora para la otra. O sea, yo muy fregón y con la grabadora bien apagada, ¿no? Oye, pues, ahora sí que son las cosas, ¿cuántas anécdotas no hay? Ay, claro. De las primeras ocasiones, ¿no? En la que, por ejemplo, vas a entrevistar a alguien. Que, pues, hay personas que luego te imponen, ¿no? Sí, claro. Imagínate, en este caso es un gobernador que estás más preocupado por hacerle preguntas que sean no solamente correctas, sino adecuadas al momento en el que se está viviendo, a que pocas veces tienes la oportunidad de hacerlo. Y, bueno, el pequeño detalle de que no prendes la grabadora. Ahora, ¿sabes qué es lo que sucede con más frecuencia? El celular, ¿no? Con el celular haces todo. Tomas fotos, grabas, contestas llamadas, en fin. Luego estás grabando y de pronto te entra una llamada. ¡Chin! Y se te corta la grabación. Ideal, tienes que quitar y poner y es un relajo, ¿no? Antes era que no le ponías el cassette o que le faltaba la pila. Que le faltaba la pila, sí. O que no la prendías, ¿no? Sí, sí, sí. Pero siempre suceden ese tipo de cosas, ¿no? Oye, hablado de pilas, ¡qué caras son las pilas, eh! Sí. Pero fíjate, Fito, que ahora ya no hay que comprar pilas desechables. No, recargables, ¿no? Las recargables, ¿no? Y así, pues, menos contaminas. Menos contaminas, exactamente. Oye, por cierto, hablando de contaminación, fíjate que el otro día me mandaron una publicación que hicieron, este, creo que fue en Facebook, en la que hace aproximadamente como tres, cuatro semanas, en Nueva York prohibieron totalmente el uso del unicel. Por ejemplo, los vasos de unicel que normalmente utilizamos. En las borracheras. En las borracheras o que vas a comprarte un café y que te lo dan en un vaso de unicel, ya están en Nueva York prohibido totalmente la utilización del unicel para ese tipo de cosas. Hacen un estudio o hicieron un estudio estas personas en las que decían que la vida útil de un vaso, de un plato, de unicel. No, la vida útil, a eso voy, es de 20 a 40 minutos en lo que te tomas el café o ocupas el plato. Y de ahí, para que se desintegre ese material, es lo que tú dices. Lo sé, sí, ahí son mil años. Que tarda, no sé cuántos, pero sí, cientos de años en desaparecer este producto. Entonces, son cosas que, como antes la gente fumaba en lugares públicos y ahora ya no lo hace, ahora vamos a empezar a ver que ya no van a utilizar el unicel. Órale. Así es. Entonces, vayan guardando sus vasitos de unicel porque ya van a pasar a la historia. Sí, sí, sí. Pero ahora me pregunto, cuando vas a tomarte un café, bueno, lo harán en vasitos de cartón. Fíjate que hay... El vasito de cartón, ¿no? Sí, vasos de cartón. Que está ahorita de moda, ¿no? Y se ve muy nice, incluso... Sí, como le ponen una tapaderita y... Lugares donde te vas a tomar un café, no vamos a decir nombres para no meter goles, pero hay cafeterías muy nice, muy exclusivas. Y que no son cuatepecanas. Y que no son cuatepecanas, sí. En la que los vasos son de cartón, ¿no? Que tienen por eso una tapita y todo. Sí, pero bueno, ahí lo que haces es acabarte los árboles. Nos están haciendo la señal, señales internacionales de que vamos a ir a un corte. ¿Usted sabe cuál es la señal internacional? Brevemente, vamos a ir a un corte. Así de ser. Así. Vamos a ir a un corte. En un momento regresamos aquí y ahora con Fito Soler. Paseo por el tiempo en Radio Voces de Veracruz. Barco de Vela No está reportado en la historia cuándo ni dónde el hombre inventó la vela. Pero este hallazgo fue probablemente uno de los primeros intentos de dominar una fuerza natural y hacerla aprovechable. Al comprobar que la fuerza del viento no solo era peligrosa, sino que podía ser utilizable, surgieron las primeras velas, tal vez confeccionadas con hojas de palmera o simples tejidos de junco llamados esteras. El primer indicio de una nave de vela ha sido reportado en Egipto hacia el año 1300 a. C. Se describe una embarcación dotada de una vela cuadrada sostenida por dos palos de madera, mastil largo o vertical en la parte inferior y una botavara o palo transversal en la parte inferior y presentaba remos para su dirección. Solo se podía navegar a favor del viento, pero como en el Valle del Nilo el viento sopla casi siempre del norte, ello permitía navegar contra la corriente y para navegar río abajo no se necesitaba vela. Paseo por el tiempo en Radio Voces de Veracruz. Ciencia y Tecnología en Radio Voces de Veracruz. Tecnoestrés. Los dispositivos móviles cada vez presentan nuevos diseños y funcionan mejor. De hecho, nos facilitan en el día a día y nos ayudan a estar comunicados con amigos o seres queridos. Sin embargo, toda esta conectividad genera estrés. Este es denominado tecnoestrés. Es un trastorno en el que el individuo siente la necesidad de estar conectado en todo momento. Esta necesidad lleva a una sensación de ansiedad, estrés, nerviosismo y frustración que puede provocarnos consecuencias nefastas en nuestra vida si no sabemos gestionarlo adecuadamente. Los jóvenes son los más afectados por este tipo de adicción, manifestados sobre todo por la pasión por los videojuegos o el uso continuo de los smartphones conectados a Internet. Ciencia y Tecnología en Radio Voces de Veracruz. Continuamos aquí y ahora con Fito Soler. Ya estaba yo otra vez pendejendo, ¿no? Una salida en falto. Una salida en falto. Cualquiera la puede tener. Exactamente. Es un resbaloncillo. Es un resbaloncillo. Oye, fíjate que hoy es el cumpleaños. Hoy es el cumpleaños, nada más y nada menos, que de un gran fotógrafo. ¿De quién? De Oscar Martínez. Ah, de Oscarito. De Oscarito. Fíjate que tiene rato que no lo saludo a Oscarito. No, hombre, y es un, ¿cómo se llama? Un extraordinario fotógrafo que le gusta, además de que tiene un grupo musical, ¿no? Que se llama Aquí no mando yo. Entonces, se oye muy bonito el grupo y... No sé por qué ese nombre... Aquí no mando yo. Sí, como que me identifico con él. Así nomás. Sí, cuando llego a mi casa. Sí. Aquí no mando yo. Aquí no mando yo. Eso de que lave y luego plancha, no, primero plancho y luego lavo, ¿no? Efectivamente. Aunque me duelan las manos después. Y vamos a ponerle un... Con las mañanitas, ¿no? Ah, claro. Ya las tenemos listas las mañanitas. Sí, claro. También Jorge Valdivia, pues también a Jorge Valdivia. Oye, Fito. Oigo a Marilyn Monroe. ¿Está oye lo que decimos? Sí, sí. Marilyn Monroe. Oye, estoy oyendo a Marilyn Monroe y miren, hasta se me encuera el chino, ¿eh? Sí, y a ver, o sea, para Jorge y para Oscarito, para un orgasmo múltiple. Oye, con razón traía de cabeza a Kennedy. Claro. Imagínate, Mr. President. Fíjate que el otro día estaba viendo, a mí me encanta la Marilyn Monroe, le estaba viendo ahí unas fotografías y todo. Lógicamente que los dientes, increíble, pero ya sabes, estaban atrás de la computadora unas amigas mías y los dientes los tiene postizos. Yo no sé cómo, porque las chichis se las ha de ver, pero no había, le dije, pues no había con qué hacer, las inyectara de mucho menos. No, pero esas no son normales. Mira la cadera, mira la cadera. Y le dije, bueno, o sea, le digo, no tiene cinturita así como, y me volteo y le digo, tú tampoco la tienes, porque... Oye, pero ya ves que todo es de modas. En ese tiempo era así un poquito más... Rollicita. Sí, robustona, ¿no? Así exactamente. Pero a la Marilyn no le darían nada. Esos labios que tiene, una fotografía donde está con los labios rojos pintados y todo, y con esa sonrisa, y dije, ¿qué le cabe en esta boca, Dios mío? ¿Qué le cabe? Pues todo. Algo presidencial, seguro. Algo presidencial. Seguro que sí. Así, tipo Leguinski, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú no te acuerdas que había un motel que se llamaba Leguinski? Ahí por Cardel, ¿no? Sí, ahí por Cardel. Sí, sí, cómo no. Oye, que por cierto, acaba de cumplir 50 años. La Leguinski. La Leguinski. Fíjate que mi antiguo jefe, el doctor Jesús López González, estuvo estudiando. ¿Con la Leguinski? Sí. Coincidió que la Leguinski fue a hacer un semestre, un intercambio a la London. Y en uno de los elevadores, no sé qué, se la topó. Y se paró el elevador. No, pues. Y se paró. Sí, claro. Sí, el elevador. Ajá. No, dice Chucho, que se quedó callado. Le preguntaste algo. Dice, no, nomás le, dice, nomás le, le subí la ceja. Pero dice que no, que sí. Subí la ocea y púselo todo en blanco. Pues mira, mira, ya, 50 años la Leguinski. La Leguinski. Oye, y pasará la historia, ¿no? No, pues sí, de que sí, pasará la historia, pasará la historia, ¿no? Totalmente. Es una historia de boca en boca. De boca en boca, sí, 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 sí. La boca más sensual del mundo, la de la de, bueno, después de la de Marilyn. Oye, ¿cómo ha habido escándalos? Estábamos platicando hace un momento y todo esto comenzó con lo de Marilyn Monroe, ese tremendo escándalo que de hecho aparentemente le costó la vida a esta bella actriz. Lo de la Leguinski, ¿no? Que casi también le cuesta ahí, pero la presidencia o la reelección a Bill Clinton. Efectivamente. Y que ahí la que dio muestras de Teresa y de ser una mujer con unos tamaños suficientes es la, este, Hillary Clinton. Sí, hombre. Pero hace unos días salió la televisión de un ministro de Inglaterra que se fue con un par de damas de la vida galante. No voy a decir de dudosa reputación, porque es reconocida la reputación de las muchachas. Sí. Y estaba este cuate ahí en la fiesta drogándose y fíjate que no se dio cuenta que tenían un teléfono y todo el tiempo lo estuvieron grabando. Ajá. Y pues ya luego lo subieron a la red social. Seguramente lo trataron de chantajear estas mujeres o alguien que le puso a las mujeres porque le han de haber puesto un cuatro. Y bueno, pues tuvo que renunciar este, este señor. Y casos como este, mil, ¿no? Sí, mil, vaya, como no tienes una idea. Vaya, ya tienes que cuidarte mucho si vas a hacer tus casillas, ¿no? Sí, 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 sí. Vas a ir, este, a dar un mal paso. Un mal paso, ¿no? O buen paso. Un buen paso. Entonces tienes que cuidar. Sí, sí. Oye, también sabes que estaba viendo, ya ves que comenzaste platicando que hoy es el día del orgasmo. Así es. Bueno, estaba yo viendo aquí una publicación en internet que el miércoles fue el día de que crees. Hasta el miércoles se para el día del orgasmo. Sí. Hasta el miércoles se para el día del orgasmo. No, es que, ¿cómo no va a ser el viernes el día del orgasmo si el miércoles, dice, que es el día de las nalgonas? Pues sí, empiezas el miércoles con las nalgonas, seguramente ya para el viernes ya es el del orgasmo. Sí. Y yo creo que ya varios, ¿no? Sí, claro, desde luego. O sea, ya también. Aquí está, mira, no se alcanza. Sí, ahora ya también el día, ya también el día de las nalgonas. Así es, el día de las nalgonas. Órale. Oye, sí, eh. No, la canción. Oye, son un poema todos estos, los memes, ¿no? Sí, claro. Vaya, te estás cayendo en la esquina y ya te están poniendo memes. Dice, hoy es el día de las nalgonas. Feliz día para las naturales, para las postizas que esperen el día del caucho y del plástico. Ah, sí, desde luego. Fíjate que el otro día, este, no, es que los memes son fabulosos, maravillosos, maravillosos, ¿no? Y de todos, ¿no? Nadie se salva. Nadie se salva. Nadie se salva. Los políticos, obviamente, más usados. Mira, lo que pasa es que estamos aquí y de pronto toma una fotografía que sale curiosa o con alguna cosa que puedas buscarle y hay un programita, una aplicación en que le ponen las letritas, pum, la subes a la red social, alguien le hizo gracia y se la mandan a Fito Soler que tiene un montón de seguidores, la publica y ya se hace esto viral. Sí, se hace viral completamente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que sube uno. Sí, hay que tener. Y sobre todo estar, ¿cómo se llama? Pendiente, pendiente también de lo que otra gente sube. Hay que estar pendiente de lo que... Fíjate, hoy en la mañana estaba viendo a Carlos Lórez de Mola porque tenía yo mucha curiosidad de verlo porque... Lo tenía hinchado, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ayer tuvieron ahí con los compañeros de la televisora un partido de béisbol y estando jugando que le pegan un trancazo, que le fisuran la nariz, un esguince grado 2 de las cervicales, todo hinchado y subió una fotografía y dije, ¿irá salir hoy al aire? Y sí, efectivamente salió al aire, ¿no? Y entonces ahí lo estaba yo viendo y ya ves que sacan esta sección que es muy curiosa de primero tu imagen, ¿no? Y de pronto estábamos ahí, primero tu imagen y ya se ven muchas cosas curiosas, ¿no? Y dice, de Jalapa, Veracruz, me manda Paco López Aguilar esta foto. Y sacan esta foto. A ver. En la que es un puesto de comida, así como la que acostumbramos ir. Dice, tú come, vida solo hay una, tallas muchas. Ah, sí, sí, tallas muchas, efectivamente. A ver, lo podemos, lo voy a acercar a una de las cámaras, a ver. Mira nada más. A ver, para que se vea. Mira nada más, mira nada más, que por cierto, hablando de talla nada más uno, ayer me fue a ver un amigo, hoy que pesa como 400 kilos. Ahí está. El cabrón, mira nada más. Ahí está. Ahí está. ¿Ya la vieron? ¿Sí? Ya, porque ya me cansé, ¿eh? Sí, sí, ya, 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 ya te cansaste, ya, ya. Oye, como pesa este celular. Sí, sí, además, coño, ni te has bañado. No, ya estoy bañadito. ¿No que te vas a la playa? Sí, pero me voy bañadito, ya estoy bañadito. ¿Y ni te metes ni nada? Ah, sí, me meteré yo. Ahorita vamos a hablar de las playas. Los piececillos. Ajá. Es más, voy a tomar algunas fotos curiosas. Sí, 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 claro. Y las vamos pasando aquí, se las mando y las vamos metiendo. Imagínate un cangrejo arriba de una estrella de mar haciendo el amor en este día del orgasmo. Imagínate. Qué maravilloso. Un istirinshá. Sí. El cangrejo azul. El cangrejo azul, efectivamente. Uno azul y otro azulado. Azul va a quedar, el cabrón. No, sí, sí, sí. O sea, un cangrejo azul y otro azulado. Y otro azulado, sí. O encimado. O encimado. Y una estrella encima, porque ya ves que las estrellas luego doblan las manitas. O sea, ya eso ya va a ser una horchata, eso. Sí, totalmente. Pues sí. Imagínate. Ahí está. Ahí está. Y mira, imagínate. Y el producto de esa relación ya es un... Mire, de cangrejito. Ya en lugar de ponerle este cangrejo y eso, el otro, ya con una sola cría de eso, vas a tener ya todo. Vas a poder hacer ahí un caldo de mariscos. Sí, un caldo de mariscos regio y sabroso. Muy bien. Sí, sí, sí. Vuelvo a repetir, hoy es día quincena y si no ha comido mariscos, vaya usted a comer mariscos, total, ya verá, hemos... El lunes, vuelvo a repetirle nuevamente, póngale la madre a su quincena, total, o sea, hay casa de empeño por donde quiera, ¿no? O sea, ya veremos después. Sí, qué feo es después cuando se queda uno sin dinero. ¿Cierto o no, compañeros? ¿Eh? ¿Cierto o no, compañeros? Oye, dejen de chillar. Sí, sí, sí. Ahí se le escurrió una lágrima. Sí, 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 qué horrible es, ¿verdad? Bueno, o sea, cuando ya llega, pues no, no todos tenemos la fortuna de ser ricos, ¿no? O sea, somos pocos. Estamos sabrosos, pero así ricos. Ricos, pues, que digamos, que digamos, falta mucho, mucho, este... Y es que de verdad, esto es increíble que con TV se ve uno con dinero, ¿verdad? Y enseguida quieres o se te antoja todo. Es que se te hace fácil, ¿no? Ahora sí que echas mano a la cintura, ¿no? Y ahí dice que aquí traigo, yo invito, vamos. Sí, yo invito, sí. Oye, ¿no cuándo es...? Ay, para la próxima, ¿no? Sí. Oye, ¿pero qué tal cuando te llega alguien? Cuando llega, oye, maestro, fíjate que necesito una lanita para eso. Híjole, ahorita no tengo, ando muy apretado. Sí. Pero ¿qué tal si llega...? Ando muy apretado, por no decir estreñido, por no decir estreñido. Al rato, oye, Eder, vamos a echarnos unas frías, ¿no? Y sale la lana, ¿no? Rápido. O sea, para el cohete, para la fiesta, siempre hay lana. ¿Quién dice? O no, muchachos, mira, ya todos dicen que sí. Luis, a ver, ¿sí o no? Sí. Sí, ahí está. Eder, también. Qué lástima que no pueden ustedes verlos, pero todos ya están haciendo hasta la coperacha. Y el colado que tenemos aquí, está bien. Sí, 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 sí. Mira, a ver, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un, seis, dos, ¿no? Dos, efectivamente. Charola, para que nos toque de a cuatro cada quien. No, mejor de la cajita, ¿verdad? Sí, pero tamaño de esto. Ya es viernes, ¿no? Sí, hoy es viernes. Ya es viernes, vacaciones. Saltoja, vacaciones. Canígula. Canígula. No, Canígula, ese era uno que era bien loco, ¿no? Sí, sí, sí. Calígula. Es que estoy viendo a Eder y por eso me acordé. Calígula. Calígula. ¿Cómo se llamó? La película, la película está cabrona de la película. Ah, me la platicaste y ya es viejona, ¿no? Sí, va a ser. Calígula, Calígula. Calígula. ¿Ya la vieron ustedes? Ya. Bueno, pues entonces vamos a ver un corte y ya luego nos lo cuentan. Oye, a ver, ¿hacen así o así? Ajá. O así. O así. Así. Bueno, vamos a un corte. Regresamos. En un momento regresamos aquí y ahora con Fito Soler. Salud y bienestar en Radio Voces de Veracruz. Dulces asesinos. 184.000 es el número de personas que fallecen cada año a causa de efectos secundarios a la salud derivados del consumo de bebidas con azúcar. Una nueva investigación ha brindado evidencia de que las personas necesitan comenzar a ser cuidadosos con lo que comen y beben para evitar fuertes riesgos a la salud. Las bebidas catalogadas como peligrosas incluyen refrescos endulzados con azúcar, bebidas frutales, bebidas deportivas o rehidratantes y energéticas, tés fríos endulzados y bebidas caseras que contienen un mínimo de 50 calorías. Los resultados indican que el riesgo de dichas bebidas varían dependiendo del nivel de consumo en distintos países. Los valores extremos son en Japón, mientras que en México se registran 24.000 muertes relacionadas con dichas bebidas. El equipo de investigadores señala que el hallazgo genera preocupación respecto al futuro, ya que si las personas jóvenes tienen un alto consumo de azúcar, los efectos se sumarán a aquellas relacionadas con el envejecimiento, derivando una tasa superior de mortalidad e incapacidad debido a la diabetes y padecimientos cardíacos. Salud y bienestar en Radio Voces de Veracruz Un 31 de julio, pero de 1566, muere Fray Bartolomé de las Casas, humanista, evangelizador y defensor de los indígenas americanos. En 1773, nace Ignacio López Rayón, quien destituyó la Junta Suprema Nacional, primer órgano del gobierno independiente. En 1859, se promulga la Ley de Secularización de Cementerios. En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles decreta la suspensión de cultos. Ciencia y tecnología en Radio Voces de Veracruz Científicos aseguran que dormir duplica las probabilidades de recordar información previamente olvidada. Lo que hace es que los recuerdos sean más accesibles y agudiza nuestra capacidad de recordar. Debido a la accesibilidad que tiene la memoria posterior a dormir, fue que algunos recuerdos se agudizaron durante la noche, así que es una realidad que durante el sueño, ensayamos activamente información marcada como importante. Se cree que el impulso de la memoria viene del hipocampo, una parte del cerebro que juega un papel clave en el recuerdo. Durante el sueño, la memoria tiene episodios de información recientemente codificada, que se descomprime y se reproduce en la región del cerebro que originalmente se encuentra involucrada en su captura. Así que ahora sabemos que es más efectivo dormir que estudiar un tema todas las noches, ya que nuestro cerebro nunca descansa. Ciencia y tecnología en Radio Voces de Veracruz Continuamos aquí y ahora con Fito Soler Ahora no quiero, ahora no quiero. Ahora que sí saliste a ti. Sí, ahora que salí el tiempo. Oye Fito, antes de que pero sigas, es una maravilla esto de las redes sociales. Hace un momento subimos una fotografía en la que estábamos comentando. No, así está bien. Y de pronto empezó a haber comentarios de personas y personas que ahora sí que le dan dedito arriba. Y queremos agradecer a Carlos Lascurain, Erinette López, Luisa Ramón, Arturo Maraboto, Constanza Caprioglio, Angélica Lozada, Joy Luigi, Omar Hernández, Elsa Patricia Hernández Ojeda, Sixto Carvajal, Luis Matz, Pérez Gita, Verónica Pérez Reyes y Luisa Melgarejo Cruz. A todos ellos, muchísimas gracias por sus, por sus likes y a todos, Arfito. Oye, y bueno, ¿sí? Mira, me toca, me toca decirle a mí que, bueno, a todos los de likes y las que nos están escuchando, Mario Escobar de San Andrés Sustle, Elsa Patricia Hernández Ojeda, una doctora muy nice. Nos está escuchando en el puerto de Veracruz, Carlos Salvador Abreu Domínguez, Esteban Rodríguez, Eugenio Caña, también de mi tierra, Ana Laura Pérez Mendoza, esta compañera periodista, ¿verdad? Sixto Carvajal, también, que es el cronista de, 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 que es el cronista de la ciudad allá de, de, de mi tierra. Ah. Lorena Gutiérrez de Tlacotalpa. Ah, Lore, un abrazote y un beso. Un abrazote, mi querida Lorena, un abrazote y todo. Rosario Valverde Girardi, Nora Nieto Ramírez, Magda Zaya Guzmán, la compañera periodista, Mónica Fadanelli Hernández, también. Ah, Moni, Moni. El chef Rodríguez también nos está oyendo. En Tlacotalma, Carlos Vives, de la posada Tlacotalpan, ¿verdad? Ay, qué rico se come ahí. Una rosa a la tumbada. Oigo, oigo como escándalo que tienen allá. Es que ya trajeron el six. Sí, ya trajeron el six. Ya trajeron el six. Muchas felicidades, mira. Llegó, te vemos con ojos así, toin, 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 como de dólares, ¿eh? Muchas felicidades. Además, celébralo hoy, celébralo hoy, porque hoy es el día del orgasmo. Celébralo. Es decir, ya estás metido ahí, ya aprovecha. Sí, 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 sí. Aproveche todo. Tienes mucho que hacer. En general, en general. Vaya, ahí está. Si no se puede de otra manera, con la manita santa. Con la manita santa. Hágalo usted mismo. Hágalo usted mismo. No se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Entonces, bueno, pues ahí está. Seguimos con los, este, Mónica Casar Morando, Irving Alfonso López Rodríguez, este, Rodolfo Soler. Seguramente ha de ser mi primo. ¿Tienes un primo? Sí, un primo que te llama Rodolfo. No, tengo un titipuchal de primo que se llama Rodolfo. Rodolfo. Ajá. Y Soler. Sí, ya ni la chingan, coño. No escogieron otro nombre. Oye, no había otro santo, ¿no? Otro, no había otro santo, no. Era muy, muy, es muy milagroso, San Rodolfo. Sí, San Rodolfo es muy milagroso. Oye, yo ni lo conocí. ¿Qué día cae el San Rodolfo? O San Eugenio, ah, no, San Rodolfo. Nunca me he puesto a pensar, ya me voy a morir y nunca he sabido. Alguien que nos pueda quitar. Que nos ilumine, por favor, en este momento. Sí, que nos quite el velo de la ignorancia. Sí, que totalmente. Padre Polo, por favor, díganos cuál es el santo de aquí, de Don Hitler. Sí, el San Eugenio sí lo conozco, ¿no? Oye, va a decir, con tantos Rodolfos parecen epidemia, ¿no? Sí, pues, puta, sí, hombre, pues, sí. Y todos los Rodolfos encima. Sí, sí, sí. Ay, mira, fíjate que. Para armársela de jamón. Dime. ¡Órale! ¿Cuál debe de ser? ¿Cuál debe de ser? Si no, mira, te amargas la vida. 21 de junio. 21 de junio. Acaba de pasar. Acaba de ser, Fito. Vamos a celebrarlo. Sí, vamos a celebrarlo. O sea, ya teníamos para cuatro, sí, una charla. Sí. Ahorita ya que nos, otros dos más, ¿no? Tú y tú, ¿eh? También. Ya pone dos. O sea, ya llevamos cuantos, ya llevamos, ya varios, ¿verdad? Ya varios, varios. Seis u ocho. Exactamente. Fíjate. Sí, sí, va a decir, ¿verdad? La invitamos, la invitamos. Oye, que ahorita que es la tiempo de vacaciones, yo me he quedado admirado. Me he quedado admirado. Pero, a ver, ¿admirado cómo? Pon cara de admiración. A ver, cargando un close up a don Eugenio Rodolfo, a ver. Me he quedado admirado. Pero sí, ponla casi. No, 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 ya ese es como de orgasmo. No, no, no. A ver, a ver, ahí estás, ahí estás, ahora sí. No, me he quedado admirado por la siguiente. No, no, pero haz la cara, mira, ahí estás. A ver. Ya me choqué. Pero vuelta allá. Ya me choqué. Oh, bueno. Yo que hago uso de la tecnología ahora que la tenemos a nuestro alcance. ¿Qué dedos has mirado? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo no veo turistas aquí en Jalapa. ¿No ves turistas aquí en Jalapa? No veo turistas. Te lo juro, ¿eh? ¿Será porque no hay playa? A lo mejor porque no hay playa. Mira, he estado observando el módulo de información que está ahí afuera del banco. Lo veo vacío. No me digas. Sí, a lo mejor por detrás entran, ¿no? O están en el banco y le tocan la ventana, ¿no? Y ahí le va a dejar el folleto. Porque no hay folleto. Tampoco. Ah, oye, mira, qué lástima. Y tantas cosas que hay que ver aquí en Jalapa. En Jalapa, tan maravilloso. El Museo de Antropología. Ese curso que me acuerdo que tomaste hace algún tiempo. Ajá. Este, que fue con este chavo Mariano. Mariano. Alejandro Mariano. Alejandro Mariano. Alejandro Mariano, al que le mandamos un saludo. En el que me platicaste que los llevaba a las diferentes iglesias. A todo. Todo el turismo religioso. Y les hacía... Ahora sí, platicaba de la historia de Jalapa, ¿no? Contextualizándola con muchas cosas que estaban pasando. No solamente en México como país, sino en el mundo. Y de acuerdo a eso, iban engranando las cosas. Que es algo muy interesante, ¿no? Sí. Qué lástima que se tenga tan desaprovechado eso. Sobre todo el turismo religioso. Es algo importante de tanto valor que puede dar este tipo de recorridos, ¿no? Inclusive, aquí el ayuntamiento acaba de graduar. Yo puedo decirle que es graduación. De que, mira nada más. Mira qué hermosa imagen. Qué hermoso Jalapa. Mira, ese día no estaba ahí cerrado el centro. No, no estaba. No, pues en la noche, ya que es la madrugada. Mira ahí qué bonito se ve Jalapa, ¿no? Y sabes que aquí que llama tanto la atención es la catedral con que le falta la torre, ¿no? Entonces, eso es maravilloso. Tú sabes la historia, ¿no? Sí, desde luego. No, pero luego todavía dicen que abajo hay túneles. Ajá. Y que ese túnel que hay de la catedral que llega hasta el palacio de gobierno. Mira. Hasta la, ¿cómo se llama? Hasta el despacho del gobernador. Entonces. Y se admira uno del chapo. No, pero fíjate que ya fui, ya fui a ver. Mira esa. Mira nada más. Qué bonita se ve. Qué hermoso jardín ese, ¿eh? Sí, muy bonito se ve el jardín. Oye, aquí hay un reconocimiento para la gente de parques y jardines del ayuntamiento de Jalapa. Que, mira qué cosas tan hermosas se realiza. Sí. Mira, si usted es pobre y no nos puede ver luego en rato en televisión porque no ha tenido, hacía de justo una gente jodida y no tiene pues para vernos, entonces le voy a recomendar que estamos viendo ahorita el Paseo de los Lagos, ¿no? Que está maravilloso y divino. Así. Que es precioso. Fíjate que, bueno, se ve verde, se ve como vomitada de la niña del exorcista, pero eso no le quita el encanto. Como sopa de chicharo, ¿no? Como sopa de chicharo. Mira, fíjate, ese paseoito no me agrada mucho, pero de todos modos... Oye, en esa imagen estamos viendo la X de Jalapa. De Jalapa, sí. En la entrada del puente. De puente, efectivamente, allá por los lagos. Tengo un amigo que vive por ahí y resulta que cuando pintaron esa cruz, que la pintaron con bomba, así aspersora, cuando pintas de esa forma, se crea una nube de pintura, ¿no? Y con el viento corre, pues todos los carros de los vecinos quedaron del color de la cruz. Mira nada más la cueva de la horquilla, que todavía no está abierta y que, bueno, creo que se cayó por dentro algo, entonces le están reparando, ¿no? Acondicionando nuevamente para recibir, pues, al poco turista que nos visita. Hay unas fotografías, bueno, esa fotografía que acabamos de ver, estamos en el Museo de Antropología. Paso, qué maravilla. Ahí regresamos a esa imagen. Hay unas imágenes de la cueva de la orquídea de un antes y después. Ajá. Antes, que eso, como tiene un, es una cueva, la rebusnancia, tiene un hueco y ahí la gente iba a tirar basura. Mira nada más. Era un tiradero de basura, entonces se ve cómo la rehabilitan, le quitan toda la basura y mira qué cosa tan hermosa. No, 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 verdaderamente sí. Se crean ahí, ¿no? A ver, la siguiente del Museo de Antropología. Fíjate, fíjate, pero fíjate nada más allí. Un orgasmo en la cueva de la orquídea, qué bonito. Yo creo que ha habido varios, ¿eh? Sí, yo también creo que ha habido varios. Sí, 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 sí. Mira el Museo de Antropología, qué cosa tan maravillosa, ¿no? El Museo de Antropología. Orgullo de los jalapeños y de los veracruzanos. De todos los veracruzanos, ¿no? La gente que viene de otras partes, no solamente de México, sino de otros países, se quedan admiradas de este lugar. Sí, mira. Mira qué cosa tan hermosa. ¿Cómo se llama? El Dios de la Muerte. Oye, y aquí del lado derecho es un Minion, ¿no? Ahí está, mira. A ver, ¿tienes una imagen de un Minion para que se den cuenta de lo que estoy diciendo? Este es el Dios de la Muerte, baboso. Ah, perdón. Estúpido animal, si dijeran. A ver, pero a ver, hay gente que no sabe de lo que estoy hablando. A ver si podemos tener ahorita, para que me den la razón. O sea, sí sé que soy un estúpido diciendo y haciendo esta comparación, pero es gracioso lo que les voy a decir. No le estoy faltando el respeto a nadie. No, 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 no. Bueno, más que nuestra cultura, pero no lo hago en un... Si Choyera, la directora del Museo de Antropología ya estaría muerta aquí. Oye, oye, no, doy Azar, el ladrón de Guevara, agarraba fregadas. No, sí, sí, sí. Vendría desde la rectoría a agarrarte. Sí, vendría... Sí, va a decir, es usted un estúpido. Ahí está, ahí está. Qué obo, qué obo. Por lo menos van a la misma óptica, ¿no? Sí, tiene razón. A ver, ahora pone el dios de la muerte para que vean. A mi plante quickly. Ahí, a ver. Yo lo tengo, yo lo tengo. Fíjate qué cosa curiosa. Mira la magia de la tecnología. La magia de la tecnología, efectivamente. Mira, Luis, que es un profesional de la comunicación. Sí, está, está haciendo todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí te está, me está marcando de la BBC de Londres. Que me comunique yo, que te pase yo inmediatamente. Fíjate que, este, el mitlantle quickly, yo lo compré, este, ahí, ya ves que en el museo hay una tienda, entonces ahí compré el dios de la muerte, y entonces dije, ¿dónde lo voy a poner? ¿Dónde lo voy a poner? Y entonces, todas las fotografías de mis difuntos, ahí están alrededor, y me dice... Oye, Luis, te molesto tantito, si puedes volver a poner el... ¿A mitlantle quickly? Ajá, por favor. Es que estoy viendo... Ajá. ¿Te acuerdas de esta historia del tigre de Santa Julia? Sí. ¿Cómo lo agarraron? Era matón y lo agarraron, ¿no? Lo agarraron... Mira. Imagen estreñido el calor. Al dios de la muerte, también lo agarraron ahí... Sí, también. Culimpinado. Sí, exactamente. Vamos a ir a un corte, no le cambies, regresamos. Ahorita volvemos. En un momento regresamos, aquí y ahora, con Fito Soler. Cronología del universo, en Radio Voces de Veracruz. Año 1599. Se presenta por primera vez la tragedia de Shakespeare, Julio César. Cuando mueren los mendigos, no se ven cometas. Los mismos cielos incendian a la muerte de los príncipes. Cronología del universo, en Radio Voces de Veracruz. Personajes mexicanos, en Radio Voces de Veracruz. Guadalupe Victoria, 1786-1843. Nació en Tamazula, Durango. Bajo el nombre de Miguel Fernández Félix, estudió en el Colegio de San Ildefonso, en la Ciudad de México. En 1811, se unió al movimiento insurgente bajo el mando de Morelos. Con ánimo de honrar a la Virgen y de lograr el triunfo de la insurgencia, se hizo llamar Guadalupe Victoria. Junto a Morelos, participó en la toma de Oaxaca, y luego operó en Puebla y Oaxaca. En 1821, se unió a Iturbide y al Plan de Iguala, para consumar la independencia de México. Dos años después, se levantó contra él. Fue electo presidente para el periodo de 1824-1829. Durante su mandato, se recibieron los primeros préstamos extranjeros. Venció una rebelión de grupos conservadores conocidos como los escoceses. Emitió un decreto de abolición de la esclavitud y decretó la expulsión de españoles del territorio mexicano. Al terminar su gobierno, se retiró a su hacienda en Veracruz. Personajes mexicanos en Radio Voces de Veracruz. Continuamos aquí y ahora con Fito Soler. Pues sí, yo soy Fito Soler, ¿y qué? Yo soy Toño Garíbal. ¿Y qué? Oye, continuando con los lugares turísticos, divinos y maravillosos de esta capital, el estado de Veracruz. Acabamos de oírte en el corte, la hacienda de Santana. ¡Aso, qué barro para la hacienda de Santana! Mi respeto. Oye, ese Santana era una cosa, pero tremenda. Tremendísima, tremendísima, tremendísima. Y fíjate, hay una cosa. Los muebles, muchos no son de la época. Muchos sí son. Por ejemplo, los abanicos que tienen, sí son de la época. Tienen una harpa ahí que también fue de la época. La cama donde él tenía sus orgasmos. Una cama preciosa. Oye, pero había la recámara de la señora, la recámara del señor. Ajá, y la de la cuñada también. También, ¿eh? Pero había la recámara nupcial. También, sí, efectivamente. Que ha de haber tenido esas sábanas que salen en la película como agua para chocolate con un ojal, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que sí. Ay, qué feo vivir en esa época. Pues ha de haber sido nice, ¿no? Oye. Pásame la del ojal. Pásame la del ojal. Oye, pero te voy a contar algo así como que... Bueno, hay un ropero, no sé si lo has visto ahí. Precioso, precioso un ropero. Medio arañado, ¿no? Ahí se subía Santana. Sí, sí, sí. Nos cortaba las uñas como los gatos, ¿no? Con la patita. Entonces, ese ropero que está maravilloso fue hecho en Tlacotalpa. O sea, los artesanos tlacotalpeños. Oye, y las lunas, los espejos de esos roperos eran especiales, ¿no? Ajá. Hoy es la luna azul, así que si sale en la noche, usted verá una luna divina y maravillosa. Órale. Pero es un fenómeno que no va a salir y como baboso va a ver la luna azul. Hoy, hoy les presumo, hoy voy a estar en Villarrica. Ándale. Y me voy a fijar en esa luna azul. Ajá, sí. Mientras yo no me voy a echar unas chelas y el azul vaya a ser yo, que ya no vean ni la luna. Pero les prometo que si va la luna azul, la voy, le voy a echar una foto. Es, es, no, pero la luna no se pone azul, sino el fenómeno se llama así porque en... Idioto. Yo decía, no, ahí le quiero ver la luna azul. No, no, todo un solita pariente. Oye, voy a llegar al próximo programa. Sí, sí la vi, estaba azul y no sé. No, es porque dos lunas llenas solamente se da en mucho tiempo en un solo mes. Ah, o sea, en este mes de julio hubo dos lunas llenas. Ah, dos lunas llenas. O la de hoy, ¿no? Ah, entonces va a estar padre la noche. Claro, va a estar padre la noche. Romántica. Romántica. Todavía va a quedar una colita del día del orgasmo. Del día del orgasmo, efectivamente. Pero de todos modos, de esto que es muy maravilloso, por ejemplo, las playas de allá donde tú vas, ¿no? Que son, este, bueno, pues es hasta llegar a Nautla. Ajá. ¿No? Que en Nautla también tienen unas playas preciosas, te voy a decir. Todo eso, donde quiera todo el estado yo creo que tiene playas muy bonitas, menos el puerto de Veracruz. Fíjate que, este, este lugar al que voy a ir, Villarrica, hablando de los lugares padres que hay aquí en el estado de Veracruz, para la gente que no nos escuche, porque sabemos que nos están escuchando de muchas partes de, no solamente del país, sino del mundo, este, está esta zona de Kiwis Clan. Ah, sí. Ya ves que es un cementerio. Sí, sí, sí. Que subes en tu vehículo hasta cierto nivel, luego vas caminando. Hay unas vistas de la playa, no hombre, preciosas. Fíjate, Fito, que, este, quiero hacer un comentario. No muy agradable, triste sentido. Varias ocasiones que yo tuve la oportunidad de estar ahí en Villarrica, fui extraordinariamente atendido por el licenciado Guillermo Ordóñez, el padre de mi gran amigo, el licenciado Fidel Ordóñez, que lamentablemente hace unos días falleció. Oh, qué tristeza. Este, tuvo, vaya, el señor siempre tuvo con nosotros unas atenciones extraordinarias, y nos platicaba muchas historias de, de, de este lugar. Es, vaya, el señor es una enciclopedia. O sea, que no vamos a hablar de cosas tristes, sino de lo, lo, lo grato que era estar platicando con, con este, con el, con, con Don Memo, y que nos hacía pasar ratos, mar, dirías tú, divinos y maravillosos, cuando estábamos en su casa de, de Villarrica, que la pasábamos extraordinario. Hoy, en la tarde que esté por ahí, lo vamos a recordar con, con mucho gusto y con mucho cariño. No, órale, mira nada más que, que, que emoción. Pero volviendo a eso de que todas las playas son maravillosas, ¿no? Menos la, 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 de cómo se llama, la, yo no las veo bonitas las de Veracruz, ¿no? Además, con tanto chilango que viene. Pero, ¿por qué? Bueno, es, es que están descuidadas, sucias algunas. Descuidadonas, yo las veo descuidadonas, sí. O sea, mira nada más, mira, 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 ahí no hay ningún chilango. Y entonces, ¿qué playas tan hermosas se ven? Mira, hay uno ahí, rojito, ahí. Ay, no, ahí está. Oye, ¿eso dónde es? A la madre de Chilangos, ¿eh? Este es el puerto de Veracruz, efectivamente. Pero ya por el rumbo de qué, de Boca del Río, ¿no? Sí, por el rumbo de Boca del Río, efectivamente. Sí, 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 mira nada más. Mira, qué padre imagen. Mira, qué padre imagen. Ese es plaza, ah, mira, todavía estaba ahí el, el Torremar, que ahora está esta nueva plaza, que está impresionante, ¿eh? Impresionante la plaza, ¿eh? Oye, qué tristeza cuando tiraron el Torremar, yo sentía feo. Sí, 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 lo tiraron, mira nada más. Pero la plaza está increíble, increíble. Y sabes también que... Ese es el acuario, ¿no? El fondo. El fondo, efectivamente, el acuario, nada más. Pero mira, qué bonito se ve. Y ahorita lleno de Chilangos, que vienen esos Chilangos que se entierran en la arena, que se meten con zapatos y calcetines, este, las mujeres gordas, y ya tienen seis chichis, chichi, panza, lonja, todo lo tiene. Entonces... Ahorita que dijiste esos Chilangos, yo soy Chilango, que se entierran de paz con chanclas y calcetines. Sí. A ver, podemos hacer una toma, porque me sentí aludido, ¿eh? A ver, podemos hacer una toma, a ver. Ah, ya lleva. Chancla y calcetín. Chancla y calcetín. Todo como buen Chilango, listo para irme a Villarrica, ¿eh? Ah, subecha. Aquí está. No, 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 te ves mal. Oye, ya perdí todo el glamour. Ya perdí todo el glamour. Pero sí, ese desencanto de que llenan la playa y todo eso, no, pero todavía me da más coraje que luego, por ejemplo, yo no sé si le pagarán a Telever por hacerlo o qué, va a Telever y filma una señora gorda que está cocinando, la camioneta está parada ahí en la orillita de ahí por la banqueta de Villa del Mar, y atrás está una señora, están cocinando, abriendo las latas de atún, las botellas de mayonesa, la latita de chile, sí, ahí voy, el pan bimbo, y agarran el pan bimbo y no encuentran el cuchillo para untarle la mayonesa y luego con el dedo se le están untando. Oye, el pollo rostizado. El pollo rostizado de enfrente. Oye, y traen su camionetita que con mucho esfuerzo la fueron a traer al otro lado. Ay, sí, sí. Que la caja de velocidades está a punto de tronar, le tienen que poner dos litros de aceite por diez que recorren, ¿no? Sí. Humeante atrás cuando vas atrás de ella, ¿no? Y bueno, y preguntan, señora, ¿qué tal? Mucho gusto. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oiga, ¿y qué vienen? No, pues aquí. Con toda la familia. Somos 30, ¿no? Con toda la familia, ¿no? Somos 30, sí, gozo. Y sí, ¿y cuántos son? ¿30? Sí. ¿Y en qué vinieron? Aquí en la camioneta de mi compadre. Sí, sí, sí. A ver, saluda mi compadre, ¿no? Y el compadre está así con la barriga. Con un ombligote, de esos ombligotes salidos, de esos ombligotes salidos, horrible. Ya estoy haciendo muchas cosas. Imagínense lo mejor. Y bien bonito, ¿no? Bien, pues no. Bueno, lo único que, bueno, diría yo, lo único bueno de todo esto. Los beneficiados son los super y los pollos rositados. Hay derrama económica. No mucho, pero hay algo de derrama, ¿no? Entonces. Y también, mira, las playas de mi tierra, que son increíbles también. Muy bonita la zona de los Tustlas. Y fíjate que otro lugar que no tiene playas, pero que es muy visitado por turistos, es Tlacotalpan. No, hombre, pero es que qué lugar. Bueno, sí. ¿Tu tierra? Mi tierra, sí. Mi tierra es preciosísima. San Andrés. San Andrés. San Andrés. San Andrés. Oye, pero hace rato que dijiste gorda, no lo dijiste de manera correcta. ¿Entonces? Te falló la pronunciación. Gorda. Gorda y fe. Sí, ahí sí. A ver, ahí está bien. Mira el salto de Gipantla, qué cosa tan maravillosa, ¿no? Claro, la carretera está jodida. O sea. Poquito. Poquitito, pero yo nada más le voy a recorrer. No, digo, poquitos pedazos de pavimento. Sí, poquitos pedazos de pavimento. Si dejaran todo un bache completo, pues sería más. Mira qué bonito. Mira. Oye, esa foto, esa foto no te la mandé yo, ¿eh? No, esa foto está genial. Me hackearon el teléfono. Las chanclas de plástico, imagínate. Oye, ya está con los pedacitos de pasto, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira el chamaco aquel. ¡Oh, mira! Ahí está mi compadre, mira. No, y con el pelo pintado de rubio todavía se pone la mitad de pelo pintado de rubio. Seguro fue a ver a Edgar, ¿eh? Le hizo ahí un... Un buen corte. Un buen corte. Y júralo que está comiendo un chile de rellenos de los que pasan a vender a todo alrededor de la playa. Sí, sí, sí. Pero mira, Fito, de verdad, te soy sincero, me dan envidia. La forma en la que estas personas que vienen de otros lugares disfrutan los lugares tan hermosos que tenemos aquí en Veracruz. No vuelvo a ir a Ibiza. ¿Eh? No vuelvo a ir a Ibiza. Ahí está, ahí está. Oye, y no a Luis, aquí la pantalla. Ahí es otra onda. Que está, busque y busque otra imagen, pero así, a ver, ¿cuál nos va a mandar alguna? Sí, 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 sí. Ese tiene el ombligo saltado, porque se le ve que tiene el ombligo saltado, ¿no? Oye, y cuando llegue, este, la semana que entra allá a la oficina, o sea, va a tener el reloj marcado en la muñeca, ¿no? De que no se lo quitó. De que no se quitó el reloj. Y los tiran, la quemadota que se pegó. La quemadota, exactamente. Y no se le ven los pelos del sobaco, ¿no? No, no, es muy pudoroso. Sí, es pudoroso, exactamente. Cuida, cuida su imagen. Mira el otro, no, hombre. Oye, ese va en bici, ¿verdad? Ese va en bici. ¿Dónde madres lavará los calzones? No, no sé. Y me los quiero imaginar. O los traerá toda la vida. Oye, pero mira todo lo que trae ahí colgado. Un tipo que va arriba de una bicicleta y lleva, bueno, pues muchas cosas colgando allí. Lleva desde el agua, botes de agua. Oye. Una almohada que se conoce que en algún tiempo fue blanca y hoy es gris. Por un momento, ¿sabes quién? Pensé que era nuestro amigo, el que promueve el uso de la bicicleta. Nuestro amigo Reynoso, ¿no? Sí. Un saludo a nuestro amigo de Reynoso. Sí, sí. Fíjate que viene una temporada y luego se va, y está en Jalape y luego se va. Sí. Y andando recorriendo el mundo. Pero qué gran labor hace, ¿eh? Sí. O sea, lo decimos, o sea, con todo respeto. Porque utilizar la bicicleta yo creo que es algo muy favorable. Aparte de que nos trae beneficios a todos en esta comunidad para no contaminar, para uno, para la salud. Mira. Mira el chiquillo. Tan chiquito. Tan chiquito. El chiquillo tiene cuatro tetillas. Sí. O sea, sí. Dos arriba y dos en medio. Y un ombligo que se conoce que se lo arrancaron a mordidas cuando le arrancaron el cordón umbilical. Y la del lado derecho que se está agarrando un nylon que está buscada en la cartera. Ah, sí, qué bárbaro. Mira. Oye, pero el de rojo tiene ahí una bolsa creo que de totis, ¿no? Sí, hombre, mira, sí. Ayer, precisamente, yo vivo ahí por la revolución. Veo un costal así como de 40 kilos de totis. Chetos a granel. Chetos a granel. Son chetos a granel. Sí, son chetos, pero ahí es la marca de esas totis. ¿No son alimento para perro? No, Fito. No está al parecer, ¿no? No está al parecer. Qué bonito. No, no. Veracruz, manito. Veracruz, te quiero y te amo. Mira. Y mira esos que están ahí. Mira esos que están allí. Sí, esos que están allí. Oye, qué distinguido. Son los cabrones de la panza ni nada. Nada, 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 nada. Pero bueno, vaya, bienvenidos todos los turistas que vengan aquí al estado de Veracruz, ¿no? Donde quiera, cualquier parte que lleguen se la van a pasar increíblemente. Vaya, Veracruz es un estado tan extenso, con una riqueza natural tan grande, que hay para todos. Para todos, efectivamente. Lástimamente, lástima que no se ha aprovechado turísticamente, como desearía decir. Estoy viendo aquí precisamente en el dictamen, ¿no? Este que dice, carreteras con muchos baches y topes. Inolvidable experiencia para turistas. Esto lo dice el periódico El Dictamen en primera plana. Y es una nota de Mariano Velázquez Hernández, que por cierto, tiene mucho tiempo que no bebe este compañero, ¿no? Entonces, fíjate que, pues, esta es la cabeza que trae aquí el dictamen. Y dice aquí el antropólogo Guillermo Macías Lagunes, presidente de la Unión de Guías Federales de Turismo, manifestó que el desastroso estado de las carreteras llenas de baches y los miles y miles de topes. Esa amarga e inolvidable experiencia con la que regresan los visitantes. Entonces, ya lo voy leyendo poquito a poquito porque ya siento tristeza y ya tengo ganas de llorar. Pero este asunto de las carreteras en mal estado. Ya se acabó la hora. Ya, adiós, adiós, nos vemos bien. Déjeme con mi tristeza. Bueno, ya te lo más termino de hacer el comentario. Esta historia de las carreteras en mal estado han sido de siempre. Y las autoridades, es que esto le toca a la federación. No, esto es el estado. De todos los gobiernos van y gobiernos vienen. No, que venga el champo y que nos pavimente. Exactamente. Pues por eso. Pero nos van comunicando inmediatamente con el chapo que ahorita vamos a hablar de él. Bueno, yo les agradezco mucho a los muchachos de la cabina. Que son unos verdaderos chingones en todo esto. Y bueno, pues Luis, Eder, Johnny, muchísimas gracias. Y público que nos acompaña. Muchísimas gracias y público que nos acompaña. Y ya saben, a gozar el día del orgasmo. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por estar con nosotros, aquí y ahora, con Fito Soler. Nos escuchamos la próxima semana. Hoy te vas, pero sé que volverás, porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás. Esas noches, esos días.